Mi tradición paraguaya favorita es la peregrinación en Cácupe, que se realiza cada ocho de diciembre. El mejor regalo que he recibido fue en la mañana de mis 15 años, cuando mis padres me recibieron con un gran abrazo. A San Lorenzo le identifica sus más hermosos atractivos turísticos y sus dos grandes centros comerciales.